¿Qué te pareció mi patita? Deliciosa. Está súper, súper fácil de hacer para toda la familia. Los niños ni se enterarán que hay que tocarse aquí adentro. Hola, ¿cómo están? Soy Ale Gómez de Nación Saludable, donde creemos que cada día es una nueva oportunidad para comenzar de nuevo a lograr tus metas de salud y composición corporal en el estorno. Yo te quiero enseñar una receta súper práctica, deliciosa, variada, alta en proteína. En el estorno de Nación Saludable somos súper fans de la paz, pero hay de paz a paz. Y es donde les enseñamos siempre a nuestros chicos, en nuestros retos, que son el reto 15, cómo leer etiquetas nutricionales y cómo seleccionar la mejor calidad cuando tú vas a un supermercado. En esta ocasión ya tengo cocida mi pasta, es una pasta de lentes amarillas, y este es un paquete completo, donde atrás se dice que solamente son dos ingredientes. Es arroz integral y lenteja, es arroz, es harina de arroz, perdón, de lenteja amarilla. Entonces, dos ingredientes, super alto en proteína, muy buena cantidad de fibra, bajo en carbohidratos, que incluso es una buena opción si tú quieres cenar una pasta proteica. Y los ingredientes son muy fáciles, ya tienes tu pasta cocida según las instrucciones en tu paquete. Hoy voy a usar queso cottage para esta receta, que es más saladito. Voy a usar media tacita de queso cheddar, si tú prefieres el parmesano, está perfecto lo que tengas en casa. Yo voy a usar esta cocina de gui, que es mantequilla clarificada. Ahorita te platico un poquito más acerca del gui. Especies, voy a usar un poquito de albahaca y una tacita de tantita salita de tomate. Si tú la tienes hecha en casita, mucho mejor. Yo no tenía hecha, así que elegí la mejor opción. Y una tacita de agua. Esto es lo que vamos a hacer, es super fácil. Aquí ya tengo mi blender preparadísima para enseñarte cómo rápido tú puedes tener una opción alta en proteína. Si te encanta la pasta como nosotros aquí en Nación Saludable, vamos a empezar poniendo todo en la blender. Ya tienes tu pasta cocida. A mí me encantan las opciones de pastas de legumbres o mix con quinoa también, porque eso está elevando mucho el contenido proteico. Y obviamente va a ser un mejor impacto glucémico. Ok, vamos a agregar la tacita de agua. También aquí vamos a agregar de una vez el queso. El queso de tu elección. Yo tengo el cheddar, pero queda super rico con el parmesano también. Así que bueno, esa es tu elección. Vamos a poner el queso cottage. Por eso estamos elevando la proteína, por el queso cottage y por el queso que estamos agregando, ya sea parmesano o cheddar como yo usé. Ok, vamos a usar también el queso. Lo voy a medir porque siempre, siempre yo hago las cosas a uso de buen cubete. Pero bueno, vamos a hacerlo de forma más formal. Vamos a agregar el queso cottage para nuestra pasta. Y lo vamos a mezclar. Y ya tenemos lista lo que viene siendo con lo que vamos a marinar la pasta. Ahora, yo te decía que la mantequilla gui, yo la uso mucho en la cocina. ¿Por qué? Porque es una mantequilla que puedes utilizar a altas temperaturas y no se va a oxidar, ¿sí? Entonces ya tiene 51% de su grasa saturada, pero es grasa saturada saludable. Y le apoya mucho también porque trae además elementos como vitaminas hiposolubles, que te van a apoyar ahí en una piel, porque trae la vitamina A, la K, la K2 y la vitamina E. Vamos a agregar dos cucharaditas de esta mantequilla. Yo la uso mucho para mezclarlo con cuando estoy haciendo verduritas, verduritas al vapor o verduritas asaditas. Lo uso mucho para hacer huevo, omelettes. Es muy noble, la mantequilla gui, muy noble. Así que te la recomiendo altamente también para cuando vayas a hacer alguna cocción. Le da un sabor como que más cremoso y no tiene lactosa, así que es de más fácil digestión. Así que bueno, yo te súper recomiendo hacer los cucharaditas gui en tus preparaciones. Tú estás llevando dos cucharadas de gui, que es la mantequilla clarificada, que es el efecto de lactosa, te va a ayudar con temas de digestión, ¿ok? Para no estar inflamados. Bueno, y es todo, nada más lo voy a mezclar y lo vamos a agregar a la pasta que ya tienes cosidita, que te recomiendo, como ya te decía, una laguna es una que sea mix con quinoa para que sea menor al impacto de los peritos. Aquí vamos a prender un poquito calorcito para integrar todos los ingredientes y así de fácil puedes hacer esta proteína, esta pasta alta en proteína. Para tu casa puede ser una opción como una cena si estás eligiendo una buena calidad de pasta. En mi caso es en base a lentejas y arroz integral, pero principalmente lentejas. Así que bueno, vamos a agregar en este momento lo que acabamos de mezclar a nuestra pasta que ya está cocida. Y eso es todo lo que tenemos que hacer. Les encantó la receta, súper fácil. En Asión Solable somos súper prácticos, somos amantes de lo rápido, de lo accesible, poquitos ingredientes, de calidad, que nos estoy proporcionando una buena fuente de ácidos grasos, de proteína, de carbohidratos saludables. No somos cargofóbicos, nos encanta aquí comer lo más sano posible, lo más variado posible. Tienes un pollito ya listo, cortadito, le puedes agregar aquí unos cuadritos de pechuga de pavo y lo haces todavía más proteica. Le voy a poner tantita albahaca y listo, es todo. Es lo que vamos a cenar el día de hoy con unos cuadritos de pollito y listo, se acabó. Y así tenemos una opción que no nada más es la pasta, sino que venga integrado y añadido con más fuentes de proteína, que nos van a apoyar con esas metas de salud, a estar más saciados, a cuidar nuestra masa muscular, a cuidar nuestra piel, nuestros huesos y listo.